Gracias por continuar con nosotros, bueno, en escena Tobías Crespos, bienvenido a este espacio. Tobía, buenos días, diputado, creador de la ley de tránsito, transporte y movilidad que no se ha podido aplicar. Bienvenido, hermano. Buenos días, colega Ángela Costa, bueno, los diputados seguimos siendo colegas. Gracias a Jorge, a María de los Ángeles y a todos los televidentes, gracias por la invitación de nuevo aquí a Buenos Días. Hay varios temas políticos, pero yo se los voy a dejar a María y a Minaya. Quisiera primero ver contigo el progreso de la mesa de transporte. Hay dos mesas que una inició, la otra la han pospuesto su inicio, la de combustible, la de hidrocarburos y la de transporte. ¿Qué tal ha avanzado la discusión de la reforma al sector transporte? Mira, la mesa de transporte hemos realizado tres reuniones. En la primera reunión lo que se hizo fue que el SEX dejó instalada la mesa temática de la reforma de transporte con la representación de cada uno de los partidos políticos anunciaron la representación del sector laboral, del sector empresarial, de la parte del gobierno, que aunque la preside el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, no ha estado en ninguna de las reuniones, ha delegado en el director del INTRAN. Han estado participando el director de la ONSA y el director de la oficina de movilidad sostenible creada por el decreto y que nosotros decimos que es una contrarreforma. A nosotros nos resulta extraño. He visto ahí también al director de Proindustria, Ulises Rodríguez. Digo, ¿y qué busca aquí? ¿Y qué tiene que ver transporte con Proindustria? Lo que pasa es que al parecer el gobierno tiene la mayoría. Yo no entendí la participación de él. Él estuvo ahí en la anterior, no la reciente del viernes pasado, sino en la segunda reunión. Lo que he visto, no he visto con buenos ojos, es que no ha estado el director de la OPRE. Algunos de los participantes en el diálogo han establecido que se debe invitar a la Liga Municipal Dominicana porque no hay representantes de las alcaldías y en la Ley 6317 habla en 126 artículos. Nosotros pusimos el INTRAN y los ayuntamientos en su área de competencia porque el ayuntamiento, la alcaldía es el ejecutivo del territorio, es quien desarrolla las políticas públicas para desarrollar el territorio. Nosotros pedimos la presencia de la OPRE porque incluso en la segunda reunión lo que hubo fue la participación del INTRAN donde nos entregó un USB con lo que ellos llaman la reforma del sector transporte, pero esa reforma viene del gobierno anterior y sobre todo la aplicación de la Ley 6317 porque es que la ley te da una ruta crítica. Nosotros establecimos, Ángel, aún con... Está reglamentada en sí misma la ley. En 20 o 30 años nosotros establecimos qué debe pasar en el país con la movilidad sostenible, con el tránsito, con la seguridad vial, con el transporte como actividad económica, que es donde se genera la mayoría de los conflictos en la parte del transporte terrestre y en ese sentido en la segunda reunión se expuso los proyectos, planes y políticas que vienen del gobierno anterior, donde hay una apuesta a la masificación y a la colectivización del transporte. Por ejemplo, lo que se está dando de los corredores que están convirtiéndose los vehículos de concho a vehículos de mayor capacidad, que ya se implementó en la Núñez de Cáceres, que se implementó en la Churchill, creo que también va a la charla de Gord. No, ahí va a haber muertos antes de implementarla, en la charla de Gord. Pero... La última reunión terminó a tiro. Eso vi los videos. Yo vi dos videos que nos hicieron llegar... No, a tiro, a tiro. Y una denuncia de un... No sé cómo no hubo un herido, por lo menos. Está negado. No, mira, ahí lo que está pasando... Y hay un diputado que es el protagonista de eso. Mira, ahí lo que está pasando... La ley establece la obligatoriedad de tu formalizarte. Formalizar como empresa. Es una actividad económica y, por ende, no es sindicato lo que deben operar. El sindicato es una figura constitucional y jurídica de muchos años que está establecida para garantizar derechos sobre todos los trabajadores. Aquí lo que ellos son son gremios empresariales. Y más que dirigentes de sindicatos, son dirigentes empresariales de gremios. Y sobre esos gremios, la ley te manda a convertirte en empresa. Ya la mayoría se ha convertido en empresa tipo SRL, que es la que te permite tener por lo menos 50 socios. Porque tú sabes que en muchas de las rutas, una gran cantidad de personas son choferes y no son propietarios. Lo que hacen es conducir el vehículo, que generalmente duraban 14, 16 horas. Otros son propietarios de la ruta y la tienen alquilada por un turno, como le llaman, a un propietario que tiene una guagua. Y hay un esquema triple. Y ellos pasaron a ser empresas, ya con la empresa tienen que pagar impuestos, los choferes tienen que estar en la tercero heredía, ya los choferes tendrían garantizado seguro familiar de salud y pensiones. Y ordena que en cada corredor, en cada ruta, que las rutas son del Estado. La ley establece que las rutas no pertenecen a ellos. La ruta es del Estado. Sin embargo, los autobuses son de esa empresa, con mentalidad de sindicato. ¿Cuándo ellos les den la gana de paralizar? No, hay sanciones. Lo que pasa es, María, que no había, María, y quiero explicarte aquí, hay todo un régimen sancionador a nivel administrativo, que puede ejecutarlo el INTRAN y la DGC, la parte fiscalizadora, y los ayuntamientos, que vuelvo a repetir, los alcaldes no se han aprobado. Yo también, no sé, para cuando ellos aumentan el pasaje, pero no se han aprobado ninguna. Lo que pasa es que hemos puesto al ratón a cuidar el queso, y en ese sentido, el régimen sancionador va para las inconductas y las violaciones. Mira, el régimen sancionador es tan amplio, que establece lo mismo, el tipo de régimen de leves, graves, muy graves. La AME anteriormente no podía fiscalizar ni sancionar el transporte. Por ejemplo, la cantidad máxima de pasajeros no estaba en ninguna ley. Desmontar, montar personas en la terminal, en la parada, no estaba en una ley. No había ley de transporte. La ley de tránsito, 241, era una simple ley de normas de conducir, sanciones, y muchas instituciones que incluso hasta habían desaparecido, como rentas internas y eso. Entonces, a cinco años, que el año pasado cumplió la promulgación... El 21 de febrero. El 21 de febrero fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Nosotros las expectativas no se han alcanzado, pero la apuesta es a la masificación, a la colectivización, y vemos que el Estado quiere llevar todo a alianza público-privada, a fideicomiso. Por ejemplo, esos corredores están obligando a los transportistas a que se vayan al esquema de fideicomiso. Debo decirle al Intran que la ley no obliga al fideicomiso. La ley habla en dos aspectos de la figura del fideicomiso, como una opción para la renovación del parque vehicular, pero no para la obligatoriedad. Porque en el 2012, el expresidente Danilo Medina promulgó la ley de eficiencia recaudatoria, e introdujo dos pesos en cada galón de combustible que nosotros... 1,50, 1,50... Ah, bueno, hay una crítica. La ley de hidrocarburos que mandó el gobierno, en vez de aumentar los combustibles, lo va a poner más caro. Es decir, aumenta los márgenes para los importadores, crea un fondo para la estabilización. Es decir, en definitiva, va en favor de los importadores, en contra de los usuarios, y legaliza una serie de bombas ilegales, ¿verdad? Que no tenían permiso, que no sé quién insertó ni quién pidió eso en esa ley, pero han insertado ese tema. Es decir, que al final esa ley, que la gente tenía esa expectativa, que no nos hagamos expectativa. Entonces, en la ley se decía el qué, dos pesos. 1,50 va a R de Vial. R de Vial maneja ese peso con 50, más todo lo que ingresa en los peajes. Y 50 centavos, que era el 25%, para renovar en un plazo de 10 años. Le pusimos un plazo a la ley, porque el Estado no puede estar financiando por toda la vida el cambio de la flota. Una vez que ya el punto de equilibrio se logre de ese negocio, deben ser los propios propietarios que deben cambiar y renovar su flota vehicular, y no debe el Estado, de manera permanente, estar sacrificando recursos. Ese 50 centavos, al final sale de los bolsillos de nosotros para financiar actividades privadas. ¿Cómo se asignan las rutas en esta ley? Y las rutas existentes que ya tienen, no pueden tener competencia dentro de... Muy buena pregunta. Mira, las rutas existentes, nosotros para que no se paralizara el servicio, tú sabes que hay derechos, ellos le llamaban derechos adquiridos, pero uno no puede poner ese término en la ley, sino los contratos existentes a la aprobación de la ley, la ley los mantuvo por cinco años, Jorge, cinco años, y a los cinco años, tres meses antes, que ya estamos en pos de que se venzan. El INTRAN, esa licencia de operación que se le dio de manera automática a todos, puede evaluar el contrato, porque cada una de esas rutas tiene lo que le llaman, o debe tener lo que le llaman, una licencia de operación, un título habilitante. Porque la ruta, al pasar a ser del Estado, el Estado las otorga bajo unas condiciones y que define el INTRAN de una necesidad de movilidad y de desplazamiento, pero también con una calidad del servicio, que haya vehículos en buen estado, choferes certificados en cada una de las modalidades de transporte, que haya una seguridad de que el pasajero, el usuario de a pie, el de menos recursos, llegue seguro a su destino, que haya también frecuencia itineraria, y a una tarifa justa. Incluso la ley, para evitar lo que ha estado ocurriendo con el tema de los subsidios, establece que cuando a un corredor, a un operador, se determine que no es costo-beneficio, es decir, que no le resulta rentable, porque los transportistas se quejan mucho de que el transporte no es rentable, pero que me lo den a mí, que yo lo hago rentable. Entonces el Estado entra, Jorge, con un subsidio, pero a la demanda, no a la oferta, porque los subsidios, cuando se dan a la oferta, crean distorsiones económicas, crean inequidad, crean corrupción, y crean carteles, que al final, el ciudadano que es el que necesita desplazarse, como los estudiantes, la ley establece el subsidio a los estudiantes, a los envejecientes, a los discapacitados, a los policías, a los militares, a los empleados públicos que tienen pocos ingresos, a través de darle, por ejemplo, 22 pasajes de ida y vuelta, subsidiados, es decir, que el esquema de subsidio, debe ir hacia, y ya la tecnología lo permite, y sobre todo las nóminas públicas, se sabe quién es empleado público, empleado privado, militar y policía, y ya los estudiantes tienen su carnet, los discapacitados, se pueden registrar también, y los envejecientes también. Tobía, ¿por qué, por qué, no, tú no abogas, para que de una vez y por todas, se aplique, el sistema, de sanciones, y de multas, que tiene la ley 63, y en 17, tenemos una ley nueva, que tiene, cinco años, creo que se ha aplicado, quizás, en un, en un 20%, no es mucho, porque son 360 artículos, incluso de los 15 reglamentos, y, disculpa que te interrumpa, que te interrumpa, hay 15 aprobados, del gobierno anterior, de los 32, eran 32, se redujeron a 24, exacto, se redujeron a 24, hay aprobados 13, y faltan 10, exacto, exacto, pero, pero la ley no, solamente están entrando en vigencia, cositas, que quizás benefician, al sector privado, pero el problema del tránsito, en sí, está peor, mira que es lo que pasa, hay un costo político, desde el punto de vista, del régimen sancionador, el gobierno anterior, no asumió ese costo, y lo digo con responsabilidad, perdimos un momento, muy precioso, porque un momento, muy precioso, porque una ley, que no, tiene un buen, bueno, la ley tiene un buen régimen sancionador, el régimen de consecuencia, es el que llama, a crear una nueva cultura ciudadana, a plantear el temor, ante los ciudadanos, las multas, antes de la ley 637, estaban referidas, a la ley 12-07, que fue, del senador, de Santiago Domínguez Brito, y Procurador General de la República, establecida bajo una quinta, y una tercera parte, del salario mínimo, que en ese tiempo, eran 5 mil pesos, eran 5 mil pesos, estábamos hablando de mil pesos, las leves, y 1.665, las graves, nada más había dos tipos, esta ley, la 6-3-17, eliminó esto, y lo llevó a tres niveles, que es como está el régimen sancionador, en los últimos 20 años, en la República Dominicana, en todas las normativas, que es, leves, graves, y muy graves, graves, leves, de 1 a 3 salario mínimo, graves, de 1 a 5, y muy graves, de 1 a 7, estamos hablando, que, si se aplicaba la ley, que en ese momento, era 5 mil pesos, estamos hablando, que una leve, podía ir de 5 mil, a 15 mil, y una grave, que es, 7 salarios mínimos, serían 35, el expresidente, Danilo Medina, antes de salir del gobierno, aumentó al doble, el salario mínimo, y lo llevó, no a 10 mil, si de 5 mil pesos, lo llevó a 10 mil, y las pensiones a 8 mil, y las pensiones a 8 mil, que ahora fueron llevadas a 10 mil, pero, al llevar a 10 mil, hizo más impráctico, aplicar el tema de las multas, porque, porque la más leve, María, iba a ser, y ahí voy, porque yo tengo un proyecto de ley, que modifico, yo voy a ayudar en eso, estamos ayudando al gobierno, para que ese costo político, pueda entrar el régimen sancionador, y mira que te voy a decir, pero no importa, que la pongan a 100 mil pesos, la multa, porque, porque hasta que el dominicano, no le duele el bolsillo, va a seguir yéndose en rojo, además, el tema no es que pague, o no pague una multa cara, el tema es que no tenga, que pagar multa, o sea, que no viole la ley, el tema también es, que el ministerio público, sea eficiente, cobrando la multa, que no lo es, del 100% de la multa, antes de la ley, solamente se cobraba el 3, cuando empezó la ley, 6, 3, 17, pero acá hay mucha multa injusta también, si, multa fantasma, porque incluso, quiero hacer la denuncia, se está volviendo al mecanismo anterior, y aquí le hago el llamado, al director de la 10, dándole cuotas a los agentes, para que salgan con un número X, de sanciones, que eso es violatorio, porque en definitiva, ese agente va a agarrar células, hay casos, hay casos de gente que está fuera, del país, gente que nunca ha tenido motocicleta, y tiene multa por caco, gente que nunca han conchado, y que tiene multa, y que tiene multa, y que no lo van a sacar, el padrón lo toman, gente que van a sacar la licencia, por vez primera, menores, y ya tienen multa, es decir, esas denuncias, pueden ser invalidadas, estas infracciones, pueden ser invalidadas, y el mismo director, sometido por estas, por estas inconductas, de los agentes. Yo quiero ver eso. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos María? Porque el sistema, el régimen sancionador, debe cumplir generalmente, con dos condiciones, la primera es, que sea, la proporcionalidad, la proporcionalidad, indica, que no es lo mismo, un estacionamiento, que una luz roja, o carreras de auto, en la vía pública, por eso, la ley establece, leves, graves, y muy graves, y a cada tipo, de nivel de infracción, se le pone, un nivel de multa, o de sanción, y luego, la razonabilidad, y la razonabilidad, indica que nosotros, no somos tampoco, un país de ingresos, elevados, y nosotros, debemos poner, el régimen sancionador, de acuerdo a los ingresos, el 54%, de los, de los negocios, de la República Dominicana, es informal, la mayoría, más del 56%, de los trabajadores, ganan menos, de 10 mil, y de 20 mil pesos, lo que significa, que las multas, deben ser, gradualmente, dependiendo de esos salarios, entonces, nosotros estamos llevando, para que el gobierno, cuando digo el gobierno, es la Procuraduría General, de la República, que ya debe arrancar, con el nuevo régimen sancionador, reducir en un 75, está muy ocupado, con los casos de corrupción, no tienen, no hay una, una Procuraduría especializada, porque, como las multas de tránsito, tienen el nivel, más bajo, en la jerarquía, de la justicia, que son, los tribunales especiales, de tránsito, lo que le llaman, los jugados de Pabla, que son los fiscalizadores, hay una directora, de un departamento, que tiene que ver, todavía, ya no tenemos que ir, el discurso de esta noche, expectativa, de, con el discurso, del presidente Luis Abinader, el discurso, número 53, se fue la entrevista en ley, nada más, mira, es que es muy, como él se sabe, si me faltó pregunta, de la ley, Ángel a propósito, tiró esa noticia, para que nosotros, saliamos de hablar, de la fuerza del pueblo, fue muy inteligente, como dirigente del PRD, para que nosotros, no hablemos, de lo que estamos haciendo, en la fuerza del pueblo, tuviste que desde antes, estuvo torpedeando, muy inteligente, la verdad, que la madurez, no se improvisa, la experiencia, mira, las expectativas, yo sé que, los líderes, debemos hablarle, a la nación, debemos comunicar, porque el líder, que no comunica, no motiva, no persuade, y no cambia comportamientos, pero no sabemos, el presidente, habló hace una semana, habló antes, de esa semana, ha hablado todos los días, las expectativas, no hay ninguna, habló ayer, habla todos los días, realmente, no tengo ninguna, más que él se enfoque, en los problemas, que más preocupan, al dominicano, que es el costo, de la vida, el precio, la canasta familiar, la inseguridad ciudadana, la generación de empleos, y la educación, y la salud, eso creo que son, los cinco temas, más importantes, sobre el cual, nosotros esperaríamos, alguna noticia, que vaya en beneficio, del pueblo, y sobre todo, en la clase media, la que soporta, los programas sociales, de los pobres, y la evasión, de los grandes, ay si, así mismo, gracias Tobía, tiene que volver, para poder hablar, de la fuerza del pueblo, sí, pero sácame a Ángel, porque Ángel, no nos deja hablar, de la fuerza del pueblo, señores, mañana será otro día, muchísimas gracias, por estar con nosotros, gracias, gracias, gracias.